El presidente ruso, Vladimir Putin, comenzó hoy una entrevista con la televisora japonesa nipón en el Kremlin, mostrándoles a su perra Yume, terraza Akita, que le fue regalada en 2012, por la prefectura japonesa del mismo nombre, para agradecer la ayuda de Moscú tras el terremoto, y tsunami de 2011. Me dijeron que querían ver a Yume, bueno, acá está. En perfecto estado, rompió el hielo el mandatario ruso, quien hizo despliegue del excelente vínculo que mantiene con su mascota, Yume, en japonés significa sueño, y en vista de la próxima visita oficial de Putin a Japón, programada para el 15 y 16 de diciembre, el gobierno de Tokio quería obsequiarle ahora a un macho Akita, pero un funcionario japonés hizo saber la semana pasada que desde Moscú, rechazaron la oferta. Orchestero Orchestero